Estamos, estamos, estamos. Hola, lectorcillos. Bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Tal y como habéis visto en el título del vídeo de hoy, como os digo siempre, hoy os traigo algunas de las novedades de febrero que más me han llamado la atención. Estos vídeos no suelen tener muchas visualizaciones, pero sí que me gusta mucho hacerlos, así que, por favor, si realmente os interesa, hacérmelo saber, porque yo creo que es interesante estar informado sobre las nuevas obras que salen a la venta, pero hacer vídeos para que no se vean, pues yo, chico, prefiero utilizar esos vídeos para otras cosas que os gusten más. Así que, sin más dilación, ¡dentro cabecera! Palabras para sanar, de Rupi Kaur. Esta obra es un conjunto de ejercicios guiados para escribir poemas con los que poder explorar temas como el trauma, la pérdida, la angustia o el amor. De esta forma, Rupi Kaur nos introduce en su mundo de escritura y creatividad revelando el poder curativo de las palabras y explicando cómo el acto de escribir ha sido una experiencia catártica que la ayudó a sanar. Nos pide que seamos vulnerables y honestos tanto con nosotros mismos como a la hora de enfrentarnos a la hoja en blanco y afirma que no hace falta ser escritor o escritora para comenzar este camino, sólo comenzar a escribir. Hijos de la fábula, de Fernando Aramburu. Esta obra comienza con Asier y Joseba, dos jóvenes exaltados que en 2011 se marchan al sur de Francia con la intención de enrolarse en la banda terrorista ETA. Allí se enteran de que la banda ha anunciado el abandono de la lucha armada. Tras su desconcierto, no quieren renunciar a sus aspiraciones épicas. Y así, uno asumirá el papel del jefe y disciplinado ideólogo y el otro, el subalterno más relajado. En sus diálogos, Asier y Joseba tienen algo de Quijote y Sancho, pero sobre todo del gordo y el flaco, hasta que conocen a una joven que les propone un plan. Contada con un humor permanente, esta obra promete volver a demostrarnos que Fernando Aramburu pertenece a la estirpe de los grandes escritores, los que nos cuentan historias como nadie es capaz de contar. No Hablemos Más de Amor, de Herb Letelier. Con esta obra se nos promete una novela ingeniosa y encantadora que explora la naturaleza del amor a partir de los 40. Al más puro estilo Woody Alien, Ana y Luis podrían ser hermanas, pero no se conocen. Las dos están casadas, son madre y son razonablemente felices en sus relaciones de pareja. Casi el mismo día, Ana se cruza con un escritor, Yves, y Luis conoce a Thomas. Sus vidas van a verse completamente alteradas por la deliciosa e inconveniente llegada del amor. Con 40 años todavía es posible caer rendido al amor y reescribir el propio destino. Pero, ¿a qué precio? Lo que arrastra la lluvia, de Men Marías. Esta obra se contextualiza en Granada durante el año 2007. Se nos cuenta que un padre y una hija mueren a la vez. Y pocos meses después, Marina, madre y esposa de los dos fallecidos, aparece en un parque. Ha dejado de ser la mujer que era, profesora de latín y aficionada a la moda, para convertirse en una mendiga que vaga por las calles de la ciudad. Por otro lado, Carmen y su familia viven en el mejor ático de la plaza Bib Rambla y disfrutan de una vida cómoda y sin preocupaciones. O al menos así era, hasta que Marina aparece en su camino y acepta la generosidad de Carmen, que se ofrece a ayudarla. Un corazón habitado por mil voces, de Marie-Claire Blies. Esta historia nos presentará a Renée, un anciano transgénero que tocaba el piano en cabarets y que ahora pasa los últimos momentos de su vida postrado en una cama bajo la estricta vigilancia de Olga, una enfermera con la que rememora días de militancia, viejos amores y amistades. Ahora, a sus 93 años, echa la vista atrás para evocar tanta vida compartida y duramente conquistada. Las revueltas de Stonewall, la represión policial, décadas de activismo por los derechos de la comunidad LGTBIQ+, los estragos de la irrupción del SIDA, los cuidados entre personas que comparten la marginación. ¿A dónde ido a parar tanto esfuerzo si siguen oyéndose voces intolerantes que amenazan con derrumbarlo todo? Memorias de mí mismo, de Ferrand Torrent. Esta historia comienza durante el invierno de 1968, cuando tres jóvenes trabajadores con convicciones políticas hacen una pintada reivindicativa la noche antes del entierro del alcalde del pueblo, lo que traerá graves consecuencias. Cerca de allí, en una casita en medio de la lámina de agua de los arrozales valencianos, un joven falsificador de documentos y cuadros recibe la visita inesperada de la policía política del régimen franquista. Tanto ellos como él actúan contra un sistema corrupto, pero desde puntos de partida aparentemente muy diferentes. Sin embargo, los caminos de estos personajes y de muchos otros se cruzarán en esta novela con más de un giro inesperado. La voz de los valientes, de Rafael Tarradas Bultó. En Baviera, Alemania, más concretamente en el castillo de Falstein, que es uno de los más vastuosos de la zona, Hilda Sagnier ha comprobado cómo la guerra y sus consecuencias han entrado con fuerza en sus salones, pues su marido, el prestigioso conde Bávaro de Falstein, ha sido completamente seducido por Hitler. Decidida a luchar por lo que cree, la condesa no dudará en arriesgar su vida, sobrepasar sus límites y fingir ser quien no es para ayudar a los perseguidos del régimen. En Barcelona, en cuanto los nazis empiezan a agasajar a José Manuel, el empresario, sabe exactamente cuál es su interés oculto. Él, espía durante la guerra civil española, no tardará en involucrarse en la misión más secreta y relevante de su vida. Una misión que lo llevará a alternar con la élite alemana y a relacionarse con la alta solicidad de Póstar. Allí donde todos se relajan y hablan más de la cuenta, el espía deberá encontrar y destruir el arma en la que los alemanes confían su victoria. Comemos lo que somos, de J.M. Mullet. La comida, más allá de ser algo imprescindible para nuestra supervivencia, no es más que el reflejo de nuestra cultura e historias milenarias. Partiendo de una mirada totalmente innovadora y controvertida sobre la relación entre el ser y el comer, el autor se embarca en este ensayo en su mayor y más ambicioso proyecto. Una historia de la alimentación desde los orígenes hasta nuestros días que nos muestre cómo los humanos nos hemos relacionado con la comida a lo largo de la historia. Y por tanto, cómo hemos llegado a tener una cultura alimentaria que como sociedad nos define. Las singularidades de John Banville En esta obra, Freddy Montgomery acaba de salir de prisión y es un hombre nuevo. Bajo el seudónimo de Félix Mordaunt, vuelve al viejo caserón de su infancia donde ahora vive la familia del fallecido Adam Godley, el gran físico cuya teoría revolucionó la concepción del universo. Mordaunt se une a la constelación formada por el hijo, eternamente a la sombra del famoso científico, su irresistible esposa, Helen, una terca ama de llaves, un biógrafo enamorado y una mujer del pasado que le pide a Félix un inesperado y peligroso favor. Se trata de una novela extraordinaria que es, a la vez, historia de amor, novela de suspense, biografía apócrifa y teoría científica. Castillos de fuego de Ignacio Martínez de Pizón En un Madrid contextualizado entre 1939 y 1945, una decena de hombres y mujeres luchan por no perder la esperanza en una España marcada por el hambre, la penuria y el extraperlo. Como Matías, un sinvergüenza que trafica con objetos requisados y que será una de las primeras víctimas de la escisión de su propio partido, la falange. Como Alicia, taquillera en un cine, que se verá obligada a buscarse la vida en la calle tras quedarse embarazada. O como Eloy, un joventullido de 15 años destinado a convertirse en uno de los líderes del Partido Comunista. Quality Land 2.0 de Mark Uff-Klin En Quality Land, ese maravilloso lugar donde los algoritmos deciden qué quieres y qué pareja te conviene, las aguas parecen haber vuelto a su cauce. Y Peter, sin empleo, en Quality Land el apellido es el oficio de tu padre cuando te concibió, trabaja ahora como terapeuta de máquinas con graves problemas psicológicos. Martin, presidente de la Fundación del Consejo de Administración del Comité Directivo de la Oficina Presidencial, después de su pequeño incidente con el presidente anterior, al fin y al cabo solo era un androide, trata desesperadamente de subir niveles para tener derecho al olvido. Pero Kiki, esa atractiva joven que vive en la clandestinidad y que se aprovecha de los delitos que cometen los demás, ha empezado a bucear en su propio pasado y se ha situado en el punto de mira de un asesino. Ella será el hilo conductor de esta historia que nos revela muchos secretos de ese futuro que tanto se parece a nuestro mundo actual. Y estas son las 11 novedades editoriales que vamos a poder adquirir durante febrero de 2023. Espero que alguna de ellas haya encajado con tu gusto de lector y que te animes a hacerte con ella. Esta sección me obliga a estar al tanto de la actualidad literaria, así que si te ha gustado no olvides darle al like para que siga llevándola a cabo en el canal. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado dale a like. Coméntame si a ti también te ha llamado la atención alguna de estas novedades y piensas adquirir alguna de ellas. Pasa este vídeo a quien creas que pueda interesarle. Si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal, libros y más, te recomendaré. Suscríbete al libro de Cadezar y acuérdate, coméntame y dale a like.